El autopiloto de un dron es un instrumento de navegación que a partir de los movimientos calcula su posición, orientación y velocidad lineal. Además, integra un conjunto de sensores que recogen información vital para darle autonomía y estabilidad de vuelo. Un estudiante de doctorado en México fue galardonado por sus investigaciones con drones. Rodolfo Isaac Verdín Monzón, estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica, fue galardonado con el Premio Municipal de la Juventud de San Francisco del Rincón en la categoría Ciencia y Tecnología, gracias a sus contribuciones en esta área. El franco rinconense de 26 años fue reconocido por sus investigaciones en el diseño de nuevas configuraciones en drones. Por ejemplo, actualmente tengo dos artículos publicados en el que es el congreso más importante de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones. Uno fue presentado en Grecia y este trata de un aeromaniculador, es decir, un dron con un brazo robótico y pues este lo teleoperamos de manera remota por realidad virtual. Este año presentamos lo que es un dron totalmente actuado y este fue presentado en Polonia, en la ciudad de Varsovia y pues esos dos artículos pues son una contribución muy, muy, muy grande a la comunidad científica, ya que pues realizamos cosas que aún no existen. El ingeniero y maestro en Mecatrónica obtuvo un reconocimiento impreso, además de un premio económico, un estatuillo oficial y el nombramiento honorífico para encabezar la Directiva Juvenil en Ciencia y Tecnología 2024 en su municipio. Por ello enfatizó su compromiso social. Hace seis años estoy comprometido con una carrera en investigación científica y tecnológica impulsado por mi pasión por la ciencia y la tecnología. Mi trayectoria y experiencia demuestran mi dedicación de marcar una diferencia positiva en el mundo a través de la innovación. El próximo mes de marzo se realizará la toma de protesta de Verdín Monzón en esta mesa, en la que se realizarán tareas de fomento a la ciencia y tecnología, además de diversas actividades de divulgación científica. El Premio Municipal de la Juventud también tiene otras categorías tales como académica, compromiso social y humano, emprendimiento, ciencia y tecnología, deporte y expresión artística. TV4 Noticias.